¿Cuánto necesitarás invertir en SafeMoon ahora para ser millonario cuando llegue al centavo? Bueno, antes que empecemos con el video, aquí les estoy mostrando la Dogecoin que recibí hoy día Y son una moneda bien ligera y pesa un poquito más, luego vamos a hacer un video review de estas monedas que adquirir para poder tenerlas para la colección Bueno amigos, todo el mundo también está hablando de esta criptomoneda SafeMoon que ahorita está en 0.0000477 Ha bajado un 7.1% en estas últimas horas Yo tengo SafeMoon que tengo 16.736.325 Y ahorita está valorado en 79.93 dólares Yo transferí 10 millones a mi otra cuenta de Bitmark para poderlo cambiar y comprar Shiba con ese mismo capital Pero de todos modos tengo todavía 16 millones de monedas de SafeMoon Pero llegará al dólar, todo el mundo está diciendo todo eso que tal vez SafeMoon podría también llegar al dólar Lo mismo como Dogecoin, también como Shiba Inu O sea, hay muchas criptomonedas que ahorita están avanzadas Como tú puedes ver ahorita, pues T está bajando ahorita un 6% Hace una hora, pues ha estado bajando Bueno, lo que estamos viendo ahorita es en un día que ha bajado un 6% Pero si no, lo vamos a una hora Hasta ahorita, como va, va bajando 0.7% Está en 477.50 Va subiendo y va bajando Así como tú puedes ver, si quieres ver todo lo que está pasando en esta criptomoneda Puedes checar también su website oficial que es SafeMoon.xyz También Explorer, lo pueden también buscar aquí El market cap ahorita que tiene SafeMoon es de 2 billones El volumen de 24 horas que tiene hasta ahorita es de 25 millones Su circulización Supplies tiene bastante que está Y todavía tiene muchos, muchos trillones en SafeMoon Ahorita como tú puedes ver, ¿cuánto tú podrías invertir ahorita mismo? Para que tú pudieras alcanzar algunos millones Lo mismo que hicimos con el otro video Vamos a suponer que en el precio que está ahorita SafeMoon Vamos a poner ahorita, si compramos 50 dólares Pues vas a adquirir 10 millones de monedas de token de SafeMoon Lo mismo, lo mismo como hicimos en el otro video de Shiba Vamos a ver, suponiendo que inviertes 100 dólares Pues con 100 dólares vas a tener 20 millones de token Si multiplicamos 20 millones por un centavo Vas a tener más o menos unos 200 mil dólares de ganancia Entonces necesitas llegar tan siquiera a los 100 millones de token Para tener un millón de dólares a un centavo Estamos hablando de un centavo No estamos hablando de 10 centavos Ni 5 centavos Ni 20 centavos Ni un dólar Vámonos a lo más bajo que es un centavo Bueno, para que tú puedas llegar a esos 100 millones Vamos a ver, necesitarías invertir ahorita mismo 500 dólares Si tienes 500 dólares guardado ahí en el banco O cualquier cosa que esté trabajando bien duro Porque tienes que aprovechar ahorita mismo Que el market, el precio de SafeMoon Está bien bajo por ahorita No he alcanzado las otras cifras Porque cuando alcancen las otras cifras Vamos a tener que invertir más dinero Para poder llegar a esa cifra Pero con 500 dólares llegas a 104 millones Cuando llegue a un centavo ¡Wow! Vas a tener un millón de dólares ya, amigos De ganancia con 500 dólares Pero si tienes más Invierte mil dólares Vas a tener 209 token a este precio ahorita mismo Cuando llegue a un centavo Si lo detienes por un tiempo No importa que si se toma una semana Un mes Todo el año 2021 Todo el año 2022 Dentro de 5 años Pero cuando llegue a un centavo Vas a tener 2 millones de dólares, amigos Invertidos Solamente con un centavo Pero si llega a subir hasta 10 centavos ¡Wow! Vas a tener 20 millones de dólares Dependiendo si va subiendo más Imagínate que llegara a un dólar Rápidamente Uno nunca se sabe Puede llegar a un dólar Mañana mismo puede llegar a un dólar Vas a tener 209 millones Pero vámonos a lo más bajo Tal vez no tienes mucho dinero Y quieres invertir solamente 25 dólares 25 dólares solamente vas a tener 5 millones 226 mil Entonces vas a tener más o menos Entre unos 250 mil dólares de ganancias Ahí si pones 25 dólares ahorita mismo O sea que la cantidad no importa Lo más importante es que uno invierta Para poder luego más adelante ver esa ganancia Que todo el mundo quiere Si tienes más Pues puedes invertir un poquito más De 100 millones de monedas Para poder agarrar ese millón Cuando llegue a un centavo No importa No importa cuánto Y no importa cuánto tú quieras invertir Lo más importante es que inviertas Ahorita mismo Compra poco a poquito Porque uno nunca se sabe Las criptomonedas No sabemos cuándo suba Cuándo baja Eso así es En todas las criptomonedas Y también estamos hablando De las acciones De los stock market Lo mismo es Pero la criptomoneda Es más fácil De hacer ganancias A corto plazo A largo plazo Cuando uno quiera Vende, compra Vende y compra Y hace todas esas transacciones Pero tu decisión Ahí está amigos Así que necesitamos Como 100 millones De monedas Para cuando alcance A un centavo Vas a tener ya El millón de dólares O lo que tú tengas Ahorita mismo No importa Vas a tener ganancia Porque Invertiste Algo mínimo Que fueron 25 50 dólares 100 dólares Entonces Vas a recibir Más cantidades Cuando llegue A un centavo O puede llegar A 10 centavos O un dólar No se sabe Solamente el tiempo dirá ¿Qué te pareció? El transcurso Que estamos viendo Ya este video Haciendo este video Ya ahorita Seifon Pues ya subió Un poquito Ya tengo ahorita 80 dólares Solamente En 16 millones De tokens Que tengo por ahí ¿Voy a seguir comprando? Claro que sí Vamos a llegar A ese millón De dólares Cuando llegue A un centavo O si tenemos suerte Puede llegar A 10 centavos No se sabe Solamente el tiempo dirá Y dependiendo De lo que esté pasando Con las criptomonedas Así que tú eres dueño De invertir En lo que tú quieras Es tu dinero Y haz lo que tú quieras Con tu dinero Vas a tener ganancia Vas a tener pérdidas Esto así es Así que invierte Y hay que hacer Un poco más hábil Para aprender Un poquito más Y también trata De ver más videos Y también de leer Muchísimos Para que así aprendas Más Cuando comprar Cuando vender Para que así puedas Tener ganancia Y no más pérdidas De todos modos amigos ¿Te gustó este video? Déjame saber En los comentarios De aquí abajo Y nos vemos Con más Más noticias Más videos De las criptomonedas Aquí con Víctor Caraveo Pero también vamos a tener videos De cómo editar Mejores videos Con tu celular Porque de eso Se trata también Este canal De todos modos amigos Nos vemos pronto Hasta el próximo video See you soon guys